Hola, Clau. ¿Te llegó la invitación al bautismo de los mellizos del portero? ¡Oh, sorpresa! Somos los padrinos. No sé, yo digo, para no cruzarnos, si no querés, ¿por qué vos no vas mejor en iglesia y yo después voy a la fiesta? Así de paso pico algo y nos ahorramos que la gente hable pavadas. Tema regalo. ¿Te podrás encargar vos? Fíjate, algo sencillito, barato, usaquiero, chiquito, digo, un frisbee, una pelota, algo que podemos usar juntos, así matamos dos pájaros en un tiro. Bueno, nos vemos.